¿Qué es el caso de los hechos del caso? ¿Qué es el caso de los hechos del caso? ¿Qué es el caso de los hechos del caso? ¿Qué es el caso de los hechos del caso? ¿Qué es el caso de los hechos del caso? ¿Qué es el caso de los hechos del caso? El caso de los hechos del caso? ¿Qué es el caso de los hechos del caso? El caso de los hechos del caso? Y en cuanto a la indemnización, la sentencia de la Cámara distingue dos aspectos. Uno es la responsabilidad civil, derivada del incumplimiento de obligaciones, que considera que Google no ha incumplido una obligación y no hay una responsabilidad subjetiva. Y sí considera que ha habido una utilización de la imagen de la actora sin su consentimiento y por eso condena el resarcimiento más limitado que el que hiciera la sentencia de primera instancia. Estos son los hechos del caso y vamos a escuchar a las partes, comenzando por la parte de la actora. Si el tribunal convoca a realizar su informe a la parte de la actora, doctor Alejandro Araduz Castex. Adelante, por favor. Buenos días, señores ministros. Buenos días, estimada audiencia. He pedido que mi equipo me acompañe por si hay alguna pregunta que yo no pudiera responder. Estos van a estar a mano para responderla si fue de tipo técnico o alguna cosa que no fuera propio de lo que he preparado para este legato. Bueno, cuando preparaba este momento, que entiendo es trascendente, toda la comunidad jurídica argentina seguramente estará mirando cuál va a ser la resolución de este caso, pero hice una prueba vinculada al desafío que implica la acción que inició Belén Rodríguez hace ocho años. Le pregunté a personas desprevenidas, ajenas al derecho, si sabían a qué veníamos, a qué venía yo y a la corte. Me dijo, a ver si se pueden eliminar los sitios porno de la búsqueda, que uno sin pensarlo termina siempre recalando en algún lugar de pornografía. Y bueno, no sé si están así, pero me llamó la atención la uniformidad de las respuestas a las personas que yo les hice esa pregunta. Google en realidad sostiene la ajenidad, primero sostiene que no hay daño, pero seguidamente sostiene que el hecho es absolutamente ajeno, que no corresponde endilgarles ninguna responsabilidad, dado que ellos se comportan exclusivamente como un espejo que traslado, que traslada información literal, sin ninguna intervención ni modificación de los contenidos. Y por lo tanto eso no derivaría en ninguna responsabilidad propia. Nosotros sostenemos que eso no es así, que hay una actividad propia de Google y de Yahoo, que una vez recibidos y captados los contenidos de todas las páginas, ellos elaboran un índice y una vinculación de los temas conforme criterios preestablecidos que seguramente satisfacen los designios de las empresas para obtener su provecho. Hemos escuchado de las demandadas la preocupación de que esta postura, esta petición, pudiera representar alguna forma de censura. Hemos escuchado también que implicaría arrancar las páginas de libros que están en las bibliotecas. No se preocupe la comunidad jurídica argentina que jamás vendríamos a plantear a la Corte semejante cosa. Los contenidos de las páginas se mantendrán absolutamente intactos y nosotros no hemos hecho absolutamente ninguna acción para modificar esos contenidos. Sino que hemos señalado que hay una conducta propia de los buscadores que deriva en una vinculación falsa en cuanto a que vincula la imagen y el nombre de Belén Rodríguez con sitios de pornografía. No es casual que cuando uno entra en el buscador para saber quién es Belén Rodríguez, el primer resultado de búsqueda diga María Belén Rodríguez desnuda y que si uno continúa aparece una página vinculándola con pornografía. Tal vez podrían vincularla con filosofía o podrían vincularla con literatura. No, la vinculan con la desnudez y con la pornografía. Si pudiéramos demostrar, como lo estamos intentando en este pleito, que hay responsabilidades por las que los buscadores deberán pagar, podría darse tal vez una situación impropia para la Administración de Justicia, que es que si las multas y las condenas de aquellos que reclaman por el daño no tuvieran la envergadura suficiente como para contraponerse a los beneficios que los buscadores encuentran mediante la multiplicación de entradas en los sitios y la posibilidad de ofrecerles a sus auspiciantes importantes contratos de publicidad, si esa ecuación se desbalanceara en beneficio de la actividad por la cual obtienen provecho, se daría una suerte de bill de indemnidad donde los buscadores podrían incumplir las normas y sin embargo no perjudicarse económicamente. Todos sabemos que Google es la empresa más grande del mundo, con sólo 15 años de antigüedad, y es probable que por esa actividad obtenga un provecho significativo. Nosotros no vamos a atacar a los sitios, atacamos la tarea que desarrolla Google. Perdón, Google y Yahoo. Me voy a referir a la postura de las demandadas vinculada al reclamo de que la petición de nuestra parte implicaría censurar. Entendemos que en la tarea de armonizar cuáles son los derechos que podrían estar rozados por esta acción, como lo es la libertad de expresión o los derechos personalísimos, necesitamos entrar de lleno en cuáles son los derechos afectados, cuáles son los derechos que aplican a este caso y de qué manera podrían haberse afectados. Hay posturas que podrían privilegiar la preponderancia de un derecho sobre otro para excluir la aplicación de alguno de menor envergadura. En cambio, en otros casos debemos mirar, caso por caso, cuál es el derecho que realmente se encuentra afectado. Entendemos que el derecho a la libertad de expresión, la libertad de expresar opiniones e ideas que contienen algún interés público, no se ve afectado por la tarea que realizan los buscadores. Los buscadores vinculan sitios según sus propios parámetros de búsqueda y como resultado de ello aparecen lo que nosotros hemos señalado como agravio a la dignidad y honor de Berén Rodríguez en cuanto a la aparición junto con sitios pornográficos. Nosotros nos preguntamos, ¿dónde reviste un carácter de libre expresión de opiniones e ideas y de transmitir información el hecho de que Belén Rodríguez aparezca vinculada a sitios pornográficos? ¿Por qué es esto? O sea, ¿cuál es la causa que deriva en esta circunstancia que es evidentemente falsa? ¿Y cómo se explica que se atienda o se recurra al derecho a la libre expresión de opiniones e ideas esa vinculación? Doctor, quisiera más hacerle algunas preguntas para profundizar el tema. Doctor Petrero. Doctor, puesto que usted alega que el caso encuadra, que es un expediente, el expediente, ¿no? Que el caso encuadra en el artículo 1113 del Código Civil. ¿Cuál es la cosa que tiene según usted un riesgo? Bien, nosotros entendemos que el factor de atribución de responsabilidad es objetivo por varias razones, no solamente por la cosa que ahora voy a intentar definir para contestar su pregunta, doctor. Entendemos que la actividad que han abordado los buscadores es una actividad que importa un riesgo porque toma toda la información o casi toda la información que se encuentra en los sitios de Internet como si fuera una gran aspiradora, la procesa dentro de sus propias páginas, la ordena conforme sus propios parámetros respondiendo a su propio interés o al interés de los auspiciantes y luego la vuelve a poner en Internet como si fuera un gran ventilador que le lleva a 6.000 millones de habitantes lo que surge de esa tarea de rankear. Doctor, está claro. ¿Dónde encuentra usted en el Código Civil prevista la responsabilidad por las actividades riesgosas? Bueno, en el artículo 1113, en su segundo párrafo, se desarrolla la teoría del riesgo en cuanto al uso de las cosas que puedan generar un riesgo por su modo de uso, por su esencia o por su modo de uso. Google ha dicho que ha creado un robot que está ajeno al control humano, que ellos utilizan esta fenomenal máquina tecnológica para que con toda esa información que reciben la procesan y la vuelven a poner en el mercado. Esa maquinaria, ese robot que ellos mismos confiesan que está ajena al control humano es la que nosotros entendemos que claramente encuadra en los términos del artículo 1113 del Código Civil. Quisiera agregar que la doctrina de la jurisprudencia ha abonado teorías más precisas, lo que ha derivado en la redacción del proyecto en la unificación del Código Civil y Comercial. El artículo 1758 del proyecto, que aún no es ley, pero que recoge principios doctrinarios y jurisprudenciales ya recogidos en la Argentina, dice, el dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas, y agrega, se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros el uso, la dirección, el control de la cosa, o quien obtiene un provecho de ella. Doctor, mire, creo que está respondida esa parte clara su posición. Venga una sola. ¿En qué países ha encontrado usted que se regule la responsabilidad de los motores de búsqueda, Google, Yahoo, etc., como una actividad riesgosa? ¿Qué, fundamente, una responsabilidad civil objetiva, esto es, independiente de la idea de culpa? En realidad, el antecedente más próximo es la reciente sentencia del Tribunal de la Unión Europea, que ha establecido el derecho al olvido, pero no sé si tenemos alguna referencia, algún fallo extranjero respecto a la... En realidad, doctor, quisiera contestarle, confesando la ignorancia respecto a qué precedentes puede haber en el mundo. Aquí invierto y digo, ¿qué oportunidad tiene la República Argentina? Donde, en el caso de Belén Rodríguez, está mirando atenta a ver cómo puede encontrarse un marco de regulación para los buscadores, y ojalá, tal vez no, no lo sé, pero ojalá sea el primer fallo que establezca el régimen de responsabilidad para la actividad de los buscadores es objetiva. Doctor, la doctora Hayton le va a hacer una pregunta. ¿Cómo no? A ver, usted dijo, no vamos a atacar a los responsables de poner esto en la red, digamos, solamente atacamos a los buscadores. ¿Por qué no ataca, o sea, no demanda a los que ponen, o a usted le parece que son más responsables, menos responsables, o que no son responsables los que ponen esto en los sitios? No, podríamos demandarlos de manera equivalente, pero nos encontramos con la siguiente circunstancia fáctica. Los que crean los sitios pueden agraviar el honor y la dignidad de Belén Rodríguez con alguna manifestación. Ahora, esos sitios o esas personas a veces cuesta mucho identificarlas y la realidad es que para Belén esas manifestaciones no alcanzan a generarle un daño a su dignidad como persona porque no tienen el carácter o no proveen a la comunidad una difusión donde el daño se concrete justamente por esa tarea. Perdón, ¿sería posible que el buscador dirigiera esa página si esa página no hubiera puesto eso en línea? No, es que la página aún existiendo, la tarea de los buscadores es generar un vínculo donde aparece el tema de la pornografía y aparece la vinculación de Belén desnuda o vinculada a sitios pornográficos por una tarea intelectual que en realidad la elige, la diseña y la pone en el mercado los buscadores. Nótesé que toda esta técnica tan difícil de comprender, sobre todo para abogados, de la creación de las páginas, sus metatags y la forma con estos complicados algoritmos donde Google indexa toda la información y la pone en un orden que seguramente más convenga a sus intereses, esos metatags que aparecen en las páginas... Perdón, ¿qué se puede indexar si no existe? Supongamos que esa página no contuviera esa información, ¿cómo se podría indexar? No existiría. O sea, usted no ve nada en la página, ¿ve solamente el buscador que dirige a una página que no sería responsable o que no molesta para nada a Belén Rodríguez? No le entiendo la pregunta, doctora. Y que a usted le parece que esa página donde está la información de María Belén Rodríguez desnuda, porque ahí dirige el buscador, no es responsable o no la molesta a ella. Lo único que la molesta es el buscador que dirige a esa página. Eso es lo que yo no entiendo. Esa manifestación, ese contenido, evidentemente puede agraviarla a ella y ejercer una acción para reparar... Está bien, pero no es que no la agrave, es que la... No, 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 la agravia de igual manera, mejor dicho, no de igual manera. Lo que estoy diciendo es eso. El agravio en su contenido puede ser idéntico. Lo que modifica y funda nuestro reclamo de que el factor de atribución sea objetivo es que Google realice una tarea propia incorporando a sus propias páginas todos los contenidos y lo difunde y lo propaga de manera absolutamente general. Nótese lo que también en el proyecto de código... No, espere. Nosotros todavía decidimos con la ley vigente, así que... El proyecto, olvídelo por ahora. Doctora, pero creo... Le pido, está bien que nosotros somos coautores del proyecto, pero eso no nos va a modificar la sentencia que está con el derecho de... No, doctora, esperaba este comentario, me parece absolutamente razonable, estaba prevenido para esto. Lo que digo es, no creo que se puedan contrariar los principios que están incluidos en el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial, cuando esos principios jurisprudencialmente y doctrinariamente han sido ya aplicados en centenares de fallos. Bueno, a ver, ¿y usted ve que es lo mismo lo que está en texto y en imágenes? O sea, cuando en su demanda lo pone parece que fuera lo mismo o es distinto el agravio en cuanto a los textos y las imágenes. ¿Cómo es esta división o no división entre texto e imagen a donde dirige el buscador? O en la indexación de textos e imágenes. Las dos cosas generan daños, agravio a la dignidad de Belén, de manera diferente. A veces es vinculando la imagen de ella a sitios pornográficos, a veces mediante el resumen que aparece de los datos buscados, donde el primer resultado de búsqueda es María Belén desnuda. Hay alguien que se encarga, muy sencillo... Perdón, ¿eso está todavía en la página? Porque usted está hablando en presente. No, no, eso... Ah, no está, no. Bueno, perdón. No, no, porque usted habla y dice, porque vamos a la página y está, y yo no lo encontré, por eso le pregunto. Sí, no, lo que pasa, a ver, tiene razón, doctor, y vale la pena la aclaración. Nosotros sostenemos que esta acción fue indispensable, de modo que mediante las medidas cautelares logramos que se cumpliera algo que los buscadores decían que era imposible cumplir, y sin embargo lo cumplieron. Quiere decir que hoy no está, pero no está en función de la acción que nosotros iniciamos. Si no lo hubiéramos iniciado estaría, y es un error hablar en presente, pero tiene esta explicación que yo acabo de dar. Bueno, yo no entendí cómo es que usted compatibiliza la libertad de expresión con este derecho al honor, a la intimidad y a la imagen, porque cuando usted lo dice, es como... O sea, usted dice que tendría que prevalecer uno u otro, pero no se sabe cómo podría prevalecer uno u otro en esta búsqueda o en esta posibilidad de... No sé si usted está hablando de hacer desaparecer a los buscadores, o... Bueno, entonces, ¿cómo es? ¿Qué es lo que usted pretende en cuanto a los buscadores? Su pregunta me ayuda a hacer aclaraciones que estaban en mi cabeza. Lo que menos queremos es hacer desaparecer a los buscadores. Todos sabemos, yo googleo bastante también, así que todos sabemos la utilidad que prestan, y nadie podría pensar en este momento que la tarea de los buscadores pudiera ser prescindible. Lo que sí decimos es que merece algún control. Por ejemplo, los buscadores evitan cualquier vinculación a la pornografía infantil. Quiere decir que ante determinados vínculos, ellos pueden operar técnicamente para que eso no aparezca. Sin embargo, hay otras vinculaciones que están también respaldadas por normas de igual jerarquía que las que prohíben la pornografía infantil, y sin embargo, sobre esas no... A ver, entonces, ¿habría que editar todo el direccionamiento a la pornografía o a los contenidos sexuales de mayores también? O sea, ¿el buscador no tendría que dirigir nunca a un contenido pornográfico o sexual, de acuerdo, digamos, para poder compatibilizar estos dos derechos constitucionales? Yo le diría que no tendría que equivocarse, porque Belén Rodríguez no se dedica a la pornografía. Y si hay un problema técnico para discriminar quién se dedica y quién no se dedica, me parece que es un problema que tendría que resolver los buscadores con sus recursos técnicos y lo pueden hacer perfectamente bien. Yo le quiero dar dos ejemplos... A ver, como... Perdón. El buscador tendría que analizar previamente todos los contenidos de páginas sexuales, de páginas no sexuales, de imágenes de mujeres que son modelos, digamos, legales o lícitas y con actividades totalmente ponderables. ¿Qué tendría que hacer el buscador de acuerdo a su posición y de acuerdo a darles también una responsabilidad objetiva que ahora parece que es subjetiva, porque parece que tendría que buscar un poquito? No. A ver, los buscadores encuentran con sus propias técnicas diseñadas muy diligentemente cuáles son los sitios vinculados a la pornografía infantil que no deben incluir. También tenemos ejemplos bastante contundentes respecto a las capacidades de los buscadores. Los buscadores para poder entrar en el mercado de China, de 2.100 millones de habitantes, tuvieron que asumir que en China rige la censura y que hay cosas que no pueden decir. Independientemente de toda valoración respecto a si eso corresponde o no corresponde, respecto a normas internacionales que entendemos no corresponde, el ejemplo está puesto para demostrar que ellos sí pueden determinar sobre qué cosas no pueden vincular. Bueno, pero entonces habría que censurar todo sitio sexual y pornográfico. Yo es como que todavía no le entendí como... Me están reclamando el micrófono y quiero ser respetuoso de los que capaz pueden dar una respuesta más clara de lo que yo estoy... Perdón, ¿quién le reclama? Me están reclamando el micrófono para ver si pueden dar una respuesta mejor de la que estoy estudiando en este momento. ¿Les pido autorización para hacer pasar a alguno de mis colaboradores? Bueno. Buen día. Ante la pregunta que usted hacía, doctora, nosotros celebramos la libertad de expresión. Y digamos, es un derecho que creemos que es fundamental. Porque expresar ideas, opiniones o informaciones, eso es algo fundamental para toda sociedad. Ahora, la vinculación falsa de una mujer por ser modelo con un sitio pornográfico, eso no es una idea, no es una opinión, ni es una información. Bueno, pero yo vuelvo a preguntar si esta vinculación falsa es entonces algo que se hace con una responsabilidad subjetiva, porque parece que alguien la está vinculando porque la quiere o porque puede vincularla o no vincularla, lo tiene que leer antes, lo tiene que mirar para vincular o no. Yo no lo veo claro cómo se podría concretar lo que se está pidiendo y sobre todo esta compatibilidad entre este derecho a que las cosas, parece que los sitios pueden estar o no deben estar nunca. No sé, yo no lo entendí todavía cuál es la posición. Que los buscadores conocen los contenidos que recolectan, eso está dicho por ellos mismos. O sea, ellos conocen los contenidos que recolectan y hay determinados contenidos que lo muestran y determinados que no, de acuerdo a criterios preestablecidos por ellos. Ellos hablan de 200 criterios preestablecidos en función de los cuales muestran, clasifican y muestran al usuario, al internauta, determinados resultados de búsqueda. El hecho de que aparezca en un resultado de búsqueda, o que aparecía primero Belén Rodríguez desnuda cuando uno buscaba María Belén Rodríguez, o sea, ¿eso por qué aparece primero? Si hay 2.000 millones de resultados de búsqueda o dicen que hay 17 páginas de resultados de búsqueda, ¿por qué es que figura primera esa vinculación? Y cuando uno ingresa a ese sitio, no está Belén Rodríguez en ese sitio. No aparece Belén Rodríguez porque ella no se dedica a la prostitución. Entonces, lo que nosotros atacamos no es la libertad de expresión, no queremos atacar los contenidos que hacen ellos. Lo que atacamos son las vinculaciones que el mismo sistema que crearon ellos genera. A ver, ¿en el sitio no estaba tampoco la foto de Belén Rodríguez? Pero eso... No, pregunto, porque yo no lo pude ver al sitio. Sí, pero una foto de una producción de moda no es una... no tiene nada que ver con la pornografía. No, yo no discuto que no tenga... por favor, que se quede claro que yo entiendo que ella es modelo y que no se dedica a la pornografía, está clarísimo. Pero estaba la foto de ella, o sea, ¿quién la puso la foto, Google o el sitio? En algunos sitios sí, y en otros sitios no. No es que en todos los sitios se están. De hecho, de la misma pericia surge que ellos en el resumen que hacen de lo que va a aparecer en la foto pueden poner o no los contenidos que figuran en el sitio. Digamos, esto es de acuerdo a criterios preestablecidos por ellos. Perdón, que figuran el sitio o que figuran el buscador. No, no. Lo que ellos, lo que en este caso Google ponen como resumen del sitio, de la misma pericia surge, que ese resumen que ellos ponen puede ser equivalente o puede ser lo que dicen los contenidos o no. O sea, puede estar como no puede estar. Un ejemplo de que puede no estar es la memoria caché. O sea, Google cuando recolecta toda la información o los datos o los contenidos, los pone en su sistema, las almacena, y por ahí si un creador de una página web luego la da de baja a esa página web, a través del buscador, ese contenido que estaba en esa página web se va a seguir mostrando por un determinado tiempo que solo ellos saben. Pero eso se va a seguir mostrando. A ustedes los agravia igual, llamémosle la foto grande, o sea, la foto básica que está en la página porno, porque por más que ella no se dedique a eso, aparentemente estaba en algunas páginas, o la foto chiquita o el thumbnail que formó Google, lesiona por igual, los lesiona distinto. Es que esos son los temas distintos. El direccionamiento que hace la foto chiquita a la página, o sea, el thumbnail a la página principal, ¿cómo es toda esta relación que hacen ustedes entre todas estas imágenes? Como el doctor en su introducción de los antecedentes del caso mencionó, son dos temas distintos. Uno es el uso indebido de imágenes, que por ahí María Belén se sacó fotografías para determinada campaña, y ellos toman esas imágenes, las modifican porque las hacen más chicas, o sea, hacen un trabajo de procesamiento de esa imagen, y las ponen al alcance del usuario. Eso es por el uso indebido de las imágenes, que no tienen consentimiento. Pero esa imagen está en la página porno. En algunos casos sí, y en otros casos no. El tema, lo que nosotros atacamos, es la vinculación que hace el buscador del nombre de la modelo con un sitio pornográfico, que no es el único caso del de María Belén Rodríguez. No, no, pero hoy estamos hablando de María Belén. Pero el problema es que no es que la vinculan a ella, vinculan a determinadas modelos o actrices, por el hecho de ser famosas o con páginas pornográficas. Sí, justamente con lo que está preguntando la doctora Highton, yo quisiera saber si la modelo María Belén Rodríguez en algún momento prestó su consentimiento para fotografías personales o profesionales a un medio gráfico. Sí, claro que sí. Y ella no pensó en ese momento que ya existía la red, de que eso podía ser subido y podía ser distribuido, ¿cómo fue? Sí, lo que pasa es que jamás pensó que eso iba a ser vinculado a la pornografía o que iba a dar como resultado de búsqueda María Belén Rodríguez desnuda. Pero la vinculación a la pornografía está directamente vinculada a fotos trucadas o también a fotos que ella profesionalmente autorizó a un medio gráfico y que fueron subidas a la red. Buen día. Acá reclamo distinto, como bien lo explicó el doctor en su introducción. En el caso de la autorización que dio Belén Rodríguez en su momento fue para un determinado medio gráfico, digamos una revista, pero sólo para ese medio gráfico y sólo para ese fin, para esa publicación en la revista. Pero ella no pensó que esto iba a tener una reproducción por medio de la red porque la red ya existía y obviamente de que se daban casos de reproducción en ese sentido. Puede haberlo pensado y en ese caso digamos que a la fecha de donde cuando se inició la demanda el sistema de internet no era tan activo y tan rápido como en la actualidad. No obstante eso, es claro que ella prestó su consentimiento para que esa fotografía sea utilizada sólo en el medio al que le prestó el consentimiento, no posteriormente en otro medio como es en la búsqueda por imágenes que hacen ambos buscadores en la búsqueda por imágenes. O sea, lo que han hecho los buscadores fue captar esas imágenes de los medios a los que autorizó, incluso hay otros medios que no autorizó, porque hay muchos sitios, como lo que estaban hablando anteriormente, que captan las imágenes de famosos o conocidos para que sean captados por los buscadores y tengan mayor tráfico de usuarios. Entonces nos encontramos ante dos inconvenientes. El primer inconveniente, como bien usted señala, que ella puede haber prestado el consentimiento pero lo prestó para un determinado fin específico y concreto, no para que sea apropiado por los buscadores. Y en otros casos... Pero no ignorando de que hoy en la red está todo o casi todo lo que se publica en los medios gráficos. Seguramente, pero el consentimiento, la fotografía que ella autoriza parece medio gráfico. Aparte de distinto, una noticia que puede ser una noticia, por ejemplo, cuando salimos el otro día de la audiencia que le toman fotografías o le toman fotografías en la misma audiencia, estamos hablando de información pública. Las fotografías que en su momento nosotros cuestionamos eran fotografías que se habían dado para un medio, revistas de tirada semanal, pero sólo para esa revista, no para la actividad de la búsqueda por imágenes de los buscadores. Porque eso genera un problema muy acuciante para toda la gente conocida o del medio que tiene cierta notoriedad. Pues esa fotografía luego se difunde por todo el mundo, tiene un tráfico mundial. Y esa fotografía puede ser captada en cualquier parte del mundo sin que tenga conocimiento y utilizada indemnamente. Lo que viola el artículo 31 de la ley 11.723, que es la parte del reclamo que diferencia con la vinculación con síntesis. Pero de acuerdo a lo que me dice usted, entonces lo que se está buscando es un bloqueo general, como lo que autorizó el juez de primera instancia. O sea, Belén Rodríguez estaría dispuesta a que en un bloqueo general no se hablara más de ella en la red, de su actividad profesional. No, no, para nada, muy lejos de lo que nosotros pedimos. Y el ejemplo más claro que se pudo hacer, doctor, están las pruebas de las constancias del expediente cautelar. Si usted aprecia las constancias del expediente cautelar, primero se ordenó una medida cautelar genérica, donde se ordenaba el cese del vínculo y la vinculación de su nombre con sitios de contenido pornográfico. Posteriormente se pidió la ampliación de la medida cautelar en orden al artículo 31 de la ley 11.723, donde la juez concedió y lo que ordenó a los buscadores es que el cese en el uso de las imágenes de acuerdo a la ley que le acabo de citar. O sea, fue concreto respecto a las imágenes de María Belén Rodríguez. Y tal fue así que luego de unos años y de ciertas incidencias que se produjeron en el expediente cautelar y el pago de las 30, etcétera, etcétera, Google pudo cumplir con la medida cautelar y siguieron apareciendo imágenes de otra Belén Rodríguez, que no es homónica, porque en realidad es Rodrigo Escosani, y sí bloquearon las imágenes de Belén Rodríguez, lo que significa que había imágenes de una persona y habían bloqueado lo que la justicia ordenó. Esto demuestra que el buscador, pese a que nosotros nos tomamos el trabajo de informarle cuál era la fotografía que tenía que bloquear, pudo distinguir entre una imagen y otra imagen, garantizando la libertad de expresión, el derecho a la información sin que afecte a terceros ajenos al pleito. Gracias. No, de nada. Doctor, me gustaría hacer algunas precisiones jurídicas. Sí. En mi opinión hay tres aspectos diferentes. Uno es el tema de la prevención o cómo se detiene lo que hace el buscador, y el otro tema es el resarcimiento, y dentro del resarcimiento hay dos áreas, una vinculada a la imagen y otra vinculada a la responsabilidad. Respecto, vamos a empezar por el final, el resarcimiento y la imagen. Usted, hasta ahora, ha sostenido que la mayor parte de sus argumentaciones se refieren al uso indebido de la imagen. ¿Qué es lo que la Cámara dijo? En definitiva, sobre eso ustedes no tienen agravio. O sea, en realidad es lo que la Cámara concedió, es, le dijo, bueno, la imagen... Correcto. ...de la actora ha sido indebidamente usada. Bueno, dejémoslo aparte, porque ese es un tema que tendremos que analizar con los demandados. Segundo punto. Ustedes dicen que Google además es responsable y debería resarcir los daños, porque ahí hay una responsabilidad civil derivada de la culpa o el riesgo. Y aquí creo que hay una confusión bastante grande que todavía no me quedó clara. ¿Por qué? Usted bien dice que el proyecto establece la responsabilidad por actividad riesgosa, pero eso ya es jurisprudencia actual. Pero también el proyecto y la jurisprudencia actual hablan de la culpa. La mayoría de las leyes en el derecho comparado hablan de la culpa. En definitiva, uno tiene que... En el derecho vigente podría ser culpa o en el riesgo. Lo que usted argumentó cuando comenzó a hablar, dice Google es responsable porque tiene un rol activo al relacionar estas informaciones me causa un daño al relacionarla mal, según su criterio. Ese es el fundamento de la culpa. Que todos los proyectos, todas las leyes de derecho comparado coinciden. Y por el otro lado, ustedes cuando inician la demanda no hablan de riesgo creado, lo dicen después. Ahí hay una confusión contradictoria. Lo que tenemos que analizar es la culpa o el riesgo. Doctor, las dos cosas invocan mezclados. La Cámara le dice, mire, acá culpa no hay. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le solicitaron, Google lo corrigió. A ver, explíquenos cuál es su tesis. Ahora le voy a pedir al doctor Rodríguez y seguro que complete la respuesta a la pregunta. Pero quiero anticipar que nosotros hemos fundado la teoría del riesgo porque Google, ustedes saben que Google está en condiciones, mediante un pago, de colocar los resultados de búsqueda en primer término. Quiere decir que los resultados de búsqueda no responden a un algoritmo casual, sino que hay una tarea que responde a la necesidad de obtener el provecho de que los auspiciantes, la gente que publicita, se vea... Doctor, suponiendo que sea así. Sí. Y Google, usted dice que es responsable por todo lo que relaciona. Para mí, esa relación puede resultarme beneficiosa y para usted no. ¿Cómo sabe a priori un buscador que tiene miles de relaciones de miles de millones de páginas que le está causando un daño? ¿Y cómo sabe a priori que ese daño, dónde está el dañado y dónde está la víctima, puede estar en cualquier país del mundo? O sea, ¿cuál es el fundamento de esa responsabilidad? Le voy a pedir al doctor Rodríguez a uno que amplíe sobre teoría del riesgo. Señor ministro, la postura que sostiene la parte actora es que son los buscadores serían responsables por el riesgo, como mencionó el doctor. En este caso puntual, en la sentencia de primera instancia, también se hizo mérito de la culpa por no haber cumplido las medidas cautelares y por eso se los condenó. Entendemos que más allá de la actividad riesgosa que aún no está regulada en nuestro derecho positivo, si el software creado por la empresa, por los buscadores demandados, es una cosa riesgosa de sí misma por difundir contenidos de terceros sin ningún tipo de control. Pero si todos los que tienen un software son responsables porque el software es riesgoso, es un concepto que no tiene ningún límite en el mundo actual. No hay ningún antecedente en el derecho comparado que es lo que le dijo el doctor Petrachi, ninguno. No hay una sola ley que diga eso. Y en el derecho argentino tampoco. Es fácil. La Cámara y la sentencia de primera instancia lo explican. Ahora, ustedes usan alternativamente los dos criterios y eso no se puede porque no sabemos sobre qué base juzgarlo. Porque cuando empezó la exposición el doctor dice, bueno, Google es responsable porque tiene un rol activo. Bueno, justamente es una conducta, no es una cosa, no es una actividad, es una conducta. Cuando tiene un rol activo es porque está haciendo una conducta culposa. La Cámara le dijo que no, y en primera instancia también. Y además ustedes no lo invocan en la demanda, lo invocan después el riesgo. ahí hay una confusión que quisiéramos aclarar, si es riesgo o es una conducta. ¿Y por qué sería riesgoso todo el software? El software es un programa de computación, o sea, todos los programas de computación generan responsabilidad por su uso. Sí, entendemos que es riesgoso precisamente por la difusión sin control de contenidos de terceros, entre ellos los agraviantes que pueden generar un daño. No solo sería una actividad riesgosa. Eso tiene que es sin control justamente la idea de que hay responsabilidad cuando hay control viene del derecho romano, es una cosa muy antigua, pero tiene que ver más con la culpa que con el riesgo. Y si además usted dice que es un todo el software es riesgoso porque vincula contenido de terceros, imagínense que estamos hablando de una responsabilidad de todo el mundo. Todos los que usamos hoy internet, todos, usamos algún software, todos los fabricantes de software, sean Google o cualquiera, serían responsables. Se basan con contenido que... O sea, usted sostiene que hay culpa. En este caso tenemos que la actividad riesgosa, el riesgo propio de este robot que además no solo dispone sino que trabaja. ¿Cómo? ¿Dónde está el riesgo? ¿Precisamente en la indexación de contenidos, en la difusión de esos contenidos, en el ordenamiento de esos contenidos de acuerdo a los determinados de búsqueda? Eso, dejémoslo ahí porque no nos... La mayoría, todas las leyes dicen otra cosa en el derecho comparado. Pero además lo que dice la Cámara y que ustedes no han refutado es si... Acá hay una discusión. Si uno tiene responsabilidad a priori debe saber que toda vinculación que hace genera responsable o es después cuando usted le dice mire, a mí me afecta. Esta es una solución que se ha encontrado en todas las legislaciones en la misma. ¿Por qué sería distinta? ¿Cómo va a saber el buscador que... Nosotros sostenemos, doctor, que es antes porque hay legislación y convenios internacionales que protegen toda clase de discriminación respecto al ataque a la honra a las mujeres. El artículo 11 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece con toda precisión el deber de proteger la honra y la dignidad de las personas. Ahora, el convenio dictado... Estamos hablando de un buscador que a priori debe saber que todas las vinculaciones de las páginas que hay, que son millones, debería saber cuándo hay vinculaciones que afectan a un tercero. Este concepto no está en ninguna legislación. Bueno, yo... Está bien su posición. Doctor, una pequeña pregunta respecto a esto. Respecto a la pornografía infantil, sí pueden hacerlo. No, pero estamos hablando por eso no mezclemos los... Por eso le digo hablemos de... Una cuestión es lo que hablamos antes de la imagen, otra es la responsabilidad por riesgo, otra es la culpa. Pasemos a la prevención. Yo le pregunto lo siguiente. Cuando ustedes inician la demanda, fíjense que todas las legislaciones, todas, dicen que los buscadores deben modificar la información cuando se les notifica y saben entonces, no lo saben antes, dicen lo saben en ese momento y le dicen mire, a mí me está afectando esta vinculación y ahí deben modificarlo. Bueno, ustedes antes de la medida cautelar no hicieron ninguna petición, por lo menos en el expediente. No le dijeron a Google ni a Yahoo ni siquiera lo notificaron de la medida cautelar. es decir, ¿por qué no le pidieron antes mire, me está afectando y cámbienlo? Sí. Hay, además, hay, en los buscadores hay una solución especial. Yo le respondo su pregunta y creo que también en parte voy a responder una pregunta anterior de la doctora Hayton de Nolasco que quedó pendiente. Con respecto al reclamo previo, si bien es cierto que en este caso se inició una medida cautelar directamente sin notificar antes, lo cierto es que estamos manejando, representando un montón de personas con casos iniciados antes y después de este. En algunos casos se reclamó y no hubo respuesta. Estamos hablando de este caso. Yo no conozco la cantidad de casos que tiene su estudio. Lo que le digo es que antes del juicio no hicieron ningún reclamo previo. En este caso no. Nada. ¿Por qué? Porque ya veníamos con respuestas negativas y no se hizo. No lo hicieron. Entonces fueron directo al juicio. A la medida cautelar exactamente. En los buscadores hay un procedimiento para requerir eso. Sí. En ese momento no estaba de la forma en que está ahora. Bueno, pero una intimación Tampoco era muy fácil para el usuario y la respuesta normalmente era es negativa. Bueno, pero es una hipótesis. Acá lo que le dice la Cámara es que la respuesta fue positiva. Fue posterior. Primero, discriminemos lo siguiente. El requerimiento extrajudicial no hubo. Hubo una medida cautelar innovativa. Cuando ustedes hacen la medida cautelar innovativa le dicen a Google mire, a mí estas páginas me afectan. Google lo cambia, obedece. Lo cambió. La Cámara le dice cumplió. Cumplió después de las 30 y denuncias de incumplimiento. No cumplió en su debido momento. Bueno, lo que dice la Cámara es que cumplió. Es que y a Yahoo no lo notificaron. Disculpe, pero del expediente suerte lo cumplió. ¿Por qué razón hizo esto? ¿Por qué no lo hicieron antes? Por eso, reclamó antes por lo que le decía no tiene que ver específicamente con este caso sino por la experiencia de casos anteriores en el que la respuesta era negativa y la solución cautelar había dado buen resultado en otros casos y se inició de esta manera. Y después con respecto a la otra pregunta con la posibilidad de anticiparse a los resultados que la doctora hay todavía que se había preguntado si era posible determinar los contenidos pornográficos quiero decirles que los buscadores poseen filtros que un usuario puede configurar previamente por ejemplo el filtro Safe Search que es para evitar que como resultado de búsqueda vengan contenidos perjudiciales por ejemplo para menores justamente pero la discusión en el caso eso son las regulaciones generales lo que le pregunta la doctora Hayton que nosotros estamos analizando un caso ¿cómo sabe el buscador que lo está afectando? ¿por qué lo puede hacer previamente un filtro? Lo sabe porque si yo marco quiero usar el filtro Safe Search si yo marcaba en ese entonces el resultado de búsqueda no me hubiese traído los sitios pornográficos porque tienen claramente identificados cuáles son los sitios de contenido para adultos Está bien supóngase que hay 100 millones de usuarios entonces tendría que determinar por cada usuario y todas las conexiones que hay en qué medida lo afecta nosotros lo que entendemos es que yo digo porque la legislación en todo el derecho comparado requiere una identificación y acá lo que se discute es eso es decir si es una obligación una obligación genérica ustedes además han identificado algunas páginas y cuando inician la demanda piden en tales y cuales páginas ¿cómo sabe antes? si usted no se lo informa un buscador ¿cómo sabe antes que eso le está afectando? En el caso concreto nosotros entendemos que los buscadores deberían prevenirlo porque como estaba mencionando el doctor Eucastex hay un tratado internacional incorporado en nuestra constitución que establece que deben tomarse mecanismos de prevención para evitar la transmisión de mensajes que puedan ser dañosos para el honor la dignidad de las mujeres deberían tomar los recaudos para evitar que a través de sus servicios se dañe el honor y la dignidad de las mujeres en general incluida María Belén Rodríguez Bueno una última pregunta doctor Hay otro aspecto acá que se discutió en el caso que es una suerte de confusión entre la la figura de la actora y otra persona confusión que continúa yo he tomado el trabajo de ver por ejemplo Wikipedia está mezclado o sea empieza con la actora y continúa con otra persona ¿por qué ustedes no le requirieron claramente la identificación y la separación? En su momento este expediente data del año 2006 nuestra representada trabajaba activamente como modelo y cuando de la foja 5 el expediente surge cuando uno buscaba María Belén Rodríguez aparecían sus imágenes y vinculaciones de ella porque esta otra María Belén Rodríguez que se llama María Belén Rodríguez Cosani tomó estado público que se hizo famosa por su actividad laboral en Italia con posterioridad de hecho hoy en día no aparece ninguna imagen de nuestra representada y todas las que aparecen son de la otra por eso por ejemplo cuando salió una noticia que se hacía esta audiencia se ilustraba la nota con fotografías de María Belén Rodríguez Cosani que no es ella en ese sentido nosotros entendemos que la medida cautelar que finalmente se cumplió logró el objetivo de que no se utilice más su imagen bueno Wikipedia sigue la imagen de nuestro representado la imagen de la actora y habla de la otra persona claro esta es una confusión que hay y todavía subsiste bueno nada más muchas gracias una pequeña cosita puedo agregar una pequeña cosita la Argentina dictó la ley 26.485 que acoge el tratado que mencionaba el doctor Tanus para evitar toda forma de discriminación de la mujer que dañe el honor y su honra ahora en el mes de julio del 2014 la Argentina tiene que presentarse al comité de las Naciones Unidas a dar prueba de cuáles son las medidas que ha tomado para el cumplimiento de lo acordado en ese convenio celebraríamos mucho que la Argentina además de llevar la ley que implica el cumplimiento de haber hecho propia como legislación local los contenidos de ese convenio pudiera llevar una sentencia que en la misma línea de luchar contra la discriminación de la mujer en los buscadores de internet muchas gracias gracias realiza a continuación su informe en el tribunal la parte codemandada Google a través de su orador doctor Mariano Florencio Grondona yo quisiera empezar hablando de este caso pero sobre todo en este caso se ven distintos temas en las distintas etapas procesales y se adoptan soluciones distintas pero yo creo que que hay una cuestión que es común en todos los casos y lo vamos a ver a continuación que es una cuestión pendiente para el derecho argentino y que me parece que es la que de alguna manera irrabia según se resuelva todas las demás áreas del derecho que conciernen a los buscadores y a internet me parece que en realidad la pregunta que se van haciendo a los magistrados en las distintas etapas y las partes discuten en definitiva es si el derecho argentino va a imponer a los buscadores una carga de controlar los contenidos de internet y que si no lo hiciera será responsable por los resultados en definitiva esta carga se manifiesta en las distintas teorías de derechos de forma total o parcial y lo vemos claramente en este expediente por ejemplo cuando se discuten las medidas cautelares ustedes bien señalaban que las medidas cautelares se inician indicando algunos urls porque tienen que mostrar que hay una injuria o que hay un involucramiento de la actora con páginas indebidas pero a partir de ahí la jueza dispone de una medida cautelar amplia que ordena a los buscadores evitar todo vínculo de la actora con páginas pornográficas o de este tipo sexual para el futuro o sea no solamente las que denunciaron sino otras entonces de esta manera la jueza en el incidente cautelar ya se inclina por poner en cabeza de los buscadores una carga que es hacer de policía digamos para ir previendo otras vinculaciones de la actora con temas con páginas que no debieran vincularse esta discusión en las medidas cautelares tiene fojas y fojas creo que mil fojas en la que los buscadores lo único que piden es que la actora denuncie las páginas que la injurian y a partir de ahí ellos pueden cumplir bloqueando esa página pero si no si no le informan no lo pueden cumplir y este pedido es constante digamos de los buscadores luego cuando llegamos a la sentencia de fondo para empezar con la de primera instancia en la de primera instancia cuando se discute en la cuestión la responsabilidad civil de los buscadores se discuten en realidad las alternativas si es responsabilidad objetiva o responsabilidad subjetiva la jueza se inclina por la responsabilidad subjetiva pero en definitiva se inclina por una responsabilidad subjetiva fundada en que una vez conocido en forma amplia que había conexiones o vinculaciones de la actora con páginas indebidas los buscadores no 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 tuvieron la diligencia debida en seguir controlando esas vinculaciones y por lo tanto lo hicieron responsable por daños de perjuicios de manera tal que acá tenemos una si bien no es una no es la opción de la responsabilidad objetiva que en definitiva pone un control a priori universal de cualquier delito que pueda haber en la red si es una obligación o un cargo de controlar a partir de que se sabe que hay algunas vinculaciones que podrían afectar a la actora llevar adelante este control de la red cosa que los buscadores no pueden hacer realmente y no pueden cumplir con eso a ver doctor usted va a hacer algunas precisiones también acá primero usted dice comenzó diciendo que el derecho argentino está discutiendo se impone una regulación hay muchísimos países en el mundo que tienen leyes esas leyes establecen la responsabilidad subjetiva y establecen que frente a una orden judicial que identifique las páginas agraviantes el buscador tiene que cambiarlas en todos esos países Google puede cumplir con esa legislación si, si bueno entonces usted está de acuerdo con eso si, en la medida que se indique en forma precisa el contenido ilegal bueno segundo ¿sabe usted cuántos reclamos recibe Google similares a los de la actora así de reclamos de cambios de páginas y demás? ¿en Argentina? no, no en general porque acá tengo una información no sé si es correcta pero por lo menos surge de de los informes de transparencia W Google Transparency Report dice que en lo que va de este año recibieron más de 100 millones de pedidos de eliminación de buscador ¿puede ser correcto eso? dice los propietarios de derecho a autor y las organizaciones notificadoras que lo representan le solicitan que eliminen los resultados de búsqueda vinculados a materiales que presuntamente infringen derechos de autor y su eliminación solo en el último mes Google recibió más de 25 millones de solicitudes de eliminación de enlaces bueno independientemente de la cantidad hay muchos reclamos ¿no? sí, sí ¿qué hacen con esos reclamos? ¿ustedes cambian? no, bueno el sistema de copyright es otro tema ¿no? no, no los reclamos bueno empecemos por el copyright ¿en los reclamos? cuando reciben un reclamo ¿qué hacen? en los reclamos privados se ve si la ilegalidad es manifiesta si es manifiesta se bloquea el resultado si la ilegalidad no es manifiesta no se bloquea y la persona que se siente afectada tiene que ir a un tribunal y pedir una medida cautelar y una vez que viene una medida cautelar si es precisa Google la cumple si no está disconforme con el contenido de la medida cautelar no la apela pero en algunos casos hemos tenido varios casos de contenido que creemos que está protegido por la libertad de expresión Google ha apelado el contenido o sea ha apelado que se dicte la medida cautelar y en muchos casos lo ha ganado digamos y se ha revocado la medida cautelar pero en el tema del copyright o sea vamos a empezar por el final del fallo la imagen si ustedes tienen una imagen comercial por ejemplo como ha ocurrido en algún fallo en el derecho europeo una imagen comercial importante y esa imagen comercial aparece vinculada a una muy mala imagen comercial que desprestigia de una empresa ¿ustedes lo corrigen? nosotros si o sea digamos lo que pasa que el tema de las imágenes en el mundo es más bien con copyright y acá la ley 11723 está es de copyright en general pero dicen que ese artículo 31 no es de copyright entonces supongamos que tiene una imagen una empresa que tiene carteras como el caso de Luis Vuitton y aparece vinculado a una a otra empresa muy mala con muy mala imagen por la conexión que haga Google ustedes reciben un reclamo ¿lo corrigen? privado y después judicial María Baudino gerente legal de regionales buenos días hay dos cosas diferentes sin duda Google tiene un procedimiento basado en la ley de derechos de autor americana la DMCA por sus siglas en inglés que tiene un sistema de notificación privada y baja de contenido y Google como los demás buscadores o prestadores de servicios cumple con esa regulación por lo tanto con respecto a los números que usted dio correctamente de nuestro Transparency Report no recuerdo ahora la proporción pero una gran proporción de las denuncias de contenido para Google y otros buscadores son relacionados a violación de derechos de autor y debido a que esa bajada por legislación extranjera depende de una notificación privada hay un sistema hay un sistema por el cual a través de mecanismos online digamos que están en internet gratuitos cualquier persona que considere que determinado contenido viola sus derechos de autor puede presentar una por un formulario digamos electrónico y ese contenido se baja Google notifica al propietario de ese contenido quien tiene 10 días para ponerse a esa retirada y en el caso de ponerse le pregunto lo siguiente me parece muy bien eso pero la actora trabaja como modelo para ella su imagen tiene un valor comercial lo dice ahí en obviamente el valor comercial de de su nombre al ser vinculado con una página pornográfica disminuye le arruina la carrera eso ustedes lo advierten lo corrigieron frente a un reclamo en este caso particular hubo una negativa consistente y prolongada a identificar el contenido en los casos que usted describe en cualquier pedido de bajar el contenido sea a través de una orden judicial o sea a través de un sistema de notificación privado y electrónico es necesario identificar el contenido cuya bajada se pretende a través de urls en todos los casos por una simple razón que si no se identifica el url ni google ni los tribunales absolutamente nadie que yo sepa tienen la posibilidad de saber de qué estamos hablando para luego ir a un segundo paso que es determinar si eso debe bajarse o no de acuerdo a las políticas de contenido que tienen los proveedores de servicios online desde google hasta facebook hasta twitter o aquellos buscadores donde ya nos referimos a contenido de terceros entonces en todos los sistemas de notificación privada y judicial se debe comenzar con la identificación del contenido debe decirle en qué página se siente afectado y ustedes lo corrigen exacto entonces está de acuerdo con lo que dice la cámara en materia de imagen en materia de imagen la cámara dice que nosotros debemos bajar todas las imágenes de la autora salvo consentimiento expreso anterior y tampoco pone a cargo de la actora la obligación de identificar los urls de esas imágenes por lo tanto no, no estamos de acuerdo con la segunda parte de esa sentencia porque consideramos que no nos es posible no nos es posible porque ni siquiera sabemos si Belén Rodríguez es la señora que vive a la vuelta es la modelo italiana o es la modelo argentina hay muchos Belén Rodríguez no tenemos un sistema de investigación que nos permite decir esta foto corresponde a Belén Rodríguez 1 Belén Rodríguez 2 Belén Rodríguez 3 entonces aún en el caso de que se llegara a la conclusión pero el titular de la imagen no tiene la culpa que haya varios suponga que haya varios Luis Vuitton sí yo tampoco usted se pone a analizar eso lo corrige porque es el titular no tiene la culpa de que haya otros lo que le pregunto concretamente es si la cámara está diciendo que hay un problema de imagen un uso comercial se siente afectado hay que corregirlo la objeción suya es únicamente que no lo pueden hacer a priori necesitan la identificación si los tribunales argentinos decidieran que el buscador tiene la obligación de bajar el thumbnail que no puede indexar porque recordemos que la imagen no está en poder del buscador no es nuestro contenido pero que los buscadores no deberían indexar la imagen de un particular salvo la idea la cámara hoy dice salvo autorización expresa no la pueden indexar eso significa que no podemos indexar imágenes por eso la tesis suya es que está de acuerdo con eso pero debería ser a posteriori yo no estoy de acuerdo con eso a posteriori o sea le tienen que decir exactamente pero suponiendo que en la Argentina decidieran los tribunales decidieran que a partir de ahora los buscadores no deben indexar salvo autorización previa el buscador necesitaría que se identificara la imagen que no podría indexar y necesitaría por lo tanto seguimos necesitando un URL necesitamos la si me queda claro eso usted sostiene que estarían dispuestos y tienen procedimientos para corregir si le dicen donde está el problema exactamente cuáles son los URL no lo pueden hacer antes porque no tienen capacidad que es lo que han manifestado en el expediente ahora vamos a este punto de la capacidad si la actora identificar el contenido o sea en términos generales cualquier pedido que llegue a Google incluso a las oficinas de Argentina que manejamos nosotros personalmente tiene que fundamentar que el contenido cuya baja pretende es ilegal y luego tiene que identificarlo por lo tanto si se llega a la conclusión que indexar la imagen de una persona ilegal y me identificara la imagen Google lo bajaría como así con todo otro contenido ¿qué quiere decir que yo tengo que identificar que es ilegal? suponga así que ponen la imagen de alguien y es el mismo valor que en una marca comercial usted me va a hacer una valoración de yo tengo que explicar por qué es ilegal no podría simplemente decirme esta es mi imagen tengo derechos de autor sobre ella o el derecho que me confiere no sé y esta es la URL la están poniendo a la actora que trabaja de modelo al lado de una página pornográfica si la identifica eso lo corrigen o no podría decir esta es mi imagen ha sido publicada sin mi consentimiento y lo bajaríamos bueno ahora usted dice que no lo puede hacer antes porque no tiene la capacidad yo le haría dos preguntas al respecto que no me quedó claro también de la posición de Google la primera es si hay o tres tres cuestiones la primera es si hay capacidad de indexar o sea ustedes tienen contratos con empresas con los cuales les cobran para que cuando uno hace la búsqueda figure primero uno segundo el otro o lo que dice la cámara la idea de que ponen una foto previa más pequeña esa indexación o acomodar primero uno u otro con lo cual tiene una fuente de funcionamiento económico implica una posición activa de Google o no no primero para que lo hacen si no los resultados de búsqueda generales naturales no están pagos nunca bueno si no están pagos son gratuitos son gratuitos hay jurisprudencia comparada que no distingue si es gratuito o no pero la indexación en si misma para que la hacen no la indexación la hace el robot digamos va indexando va pidiendo a los distintos sitios que le autorice indexar su contenido y el sitio puede decir que sí o que no si dice que sí el robot lo indexa y después de indexado ya es parte del buscador de manera tal que cuando se ingresa a una búsqueda se puede vincular con ese contenido o no pero acá hay una cuestión la posición uno normalmente no tiene responsabilidad porque dicen ustedes que no tienen ninguna actividad son neutros son meros intermediarios en ese caso dicen no tenemos ninguna responsabilidad ahora si lo que ustedes hacen es ordenar y hay una posición activa y ordenar significa que el nombre de la actora en lugar de aparecer aleatoriamente en cualquier lugar aparece primera búsqueda al lado de un sitio pornográfico eso quien lo hace quien lo indexa quien lo ordena el robot no eso lo hace Google tiene algoritmos que van seleccionando el orden de los resultados de búsqueda de manera tal de predecir lo que el usuario está buscando ustedes fíjense para dar una idea de volumen si uno pone Lionel Messi da 52 millones de resultados entonces tiene que ordenarlo de alguna manera pero en el caso de la actora lo ordenaron al lado de un sitio pornográfico el robot en primera búsqueda no, no, no eso es lo que dice la no, no, no a ver si acá me gustaría hacer algunas aclaraciones los resultados por una cuestión necesaria como cualquier índice Google tiene un criterio para ordenarlos como cualquier persona que elabora un índice dice va a ser alfabético ese es mi criterio lo mismo tiene Google diferentes criterios o cualquier otro buscador con respecto al orden de los resultados todos los buscadores el criterio que siguen es que los resultados se ordenen en el orden que es más relevante con respecto a lo que el usuario está buscando porque la finalidad es dar información entonces si yo estoy buscando María más casa yo pongo esa búsqueda María casa no sé Córdoba el buscador va a ir a su índice y va a decir en qué páginas están esas tres palabras eso lo sabemos lo sabemos hay problemas entonces eso va a aparecer primero si tengo una página que tiene esas tres palabras más otros criterios porque hay más de 200 criterios eso va a determinar uno de los criterios que se usan es que si las palabras de la búsqueda aparecen en la página va a determinar un criterio para ordenar esos resultados pero acá lo importante es que el buscador no puso ninguna de esas tres palabras en el sitio simplemente está diciendo en este sitio están esas tres palabras la cuestión del índice es producido por el software o robot como ustedes lo llaman es lo que le dice la actora porque no se puede evitar eso ahí va la segunda pregunta que le quiero hacer ustedes ofrecen un servicio por ejemplo en materia de infantil filtrar datos vinculados a los niños o en materia de terrorismo hay filtros bueno no se puede hacer lo mismo en este caso bueno yo le voy a dar la palabra a una persona de Google pero el punto es que ustedes dicen que no tienen ninguna actividad numeros intermediarios lo que yo le pregunto es si eso es así o no o hay alguna actividad que haya influido una posición activa de Google que haya influido en este resultado de asociar la imagen de la actora o causarle un perjuicio a su carrera o lo que dice la cámara no, no, no ¿no podían filtrar esto de las cuestiones pornográficas como lo hacen con los niños? ¿lo hacen? no, porque el filtro digamos es un poco una cuestión que es más fácil de comprender incluso si uno no entiende de computación porque en realidad al experto de computación uno tiene que darle las instrucciones por ejemplo si uno quisiera hacer un filtro para distinguir todos los contenidos que son injuriantes o calumniosos tendría que hacer un abogado no sé cómo se lo daría esa instrucción en este caso es muy difícil dar una instrucción ¿pero hay que ofrecer un filtro para infantil? no, no, no es SafeSearch SafeSearch en realidad es un filtro que se ofrece al usuario que está buscando o sea el usuario que está buscando decide si quiere instalar SafeSearch en su máquina para él autocensurarse digamos es distinto si lo tiene que hacer Google sí y con respecto a SafeSearch tampoco es un filtro SafeSearch es algo que Google ofrece voluntariamente donde por diferentes señales Google presume tendría indicios de que el sitio es tiene contenido sexual erótico o no apto para menores pero no es algo preciso incluso hay artículos hablando de que no es algo preciso porque está hecho de acuerdo a diferentes factores por ejemplo algunas palabras que se encuentran en el sitio o los juegis eso no afecta la libertad de expresión ustedes sabrán de que cualquier filtro afecta la libertad de expresión hay filtros en Google o no hay filtros el filtro lo decide el usuario que busca entonces no no es que lo censure Google los otros vinculados a terrorismo o lavado que hay filtros o no hay filtros Donald ¿cuánto más? Donald Tangay es jefe de producto de imágenes en Google Inc es un PhD de Stanford y bueno habla castellano bueno sí buenos días y lo siento por mi español soy de los Estados Unidos pero soy un experto también con las búsquedas de imágenes y la pregunta es si hay filtros en Google filtros como es el sentido de filtro hay safe search sí safe search existe es automático y hay muchos errores por ejemplo en la búsqueda de imágenes con la búsqueda por ejemplo el mapa del mundo no hay no existen imágenes de pornografía en esta búsqueda pero cuando safe search está hecho los resultados cambian mucho porque hay muchos falsos positivos de errores en este filtro de safe search en realidad no no es o sea lo que está diciendo ya lo contestó usted no o sea me parece que no es necesario que esté en atención a la cantidad de reclamos que hay no es previsible o sea si hay tanta cantidad de reclamos de correcciones no es previsible para google que montar un mecanismo para que estos problemas no existan no es previsible que se causen daños a personas en virtud de este programa que ustedes han armado que lo llaman robot es una cuestión jurídica no es técnica es jurídica digamos hay muchos reclamos como el de la actora similares hay muchos porque algunos sitios algunos editores de sitios dueños de sitios han elegido incluir nombres de modelos en sitios de adultos digamos triple x o no sé eso lo han hecho los sitios pero como toda esta serie de juicios de las de las distintas modelos nunca han ido contra los sitios siguen felizmente haciendo lo mismo todo el tiempo o sea si hubieran iniciado 10 o 15 o 20 acciones contra los sitios que tenían las domicilios porque estaban certificados por NIC y que incluso la medida cautelar original en este caso se dirigía contra los sitios pero la actora nunca quiso ir contra los sitios como aparte lo dijo acá entonces ¿qué pasa? bueno eso sigue eso está claro lo preguntó la doctora Hayton lo que le pregunto ahora es si frente a tanta cantidad de reclamos que hay anuales como usted dice casos similares a la actora no es previsible que el funcionamiento del sistema de Google cause daños a la persona y entonces busquen otros mecanismos mejores es muy difícil porque por ejemplo en el caso de este particular como hablamos antes de los homónimos de la actora la actriz que vive en Italia es no digo pornográfica pero casi digamos y bueno está en los sitios no sé si está porque tiene que estar o no pero si uno pusiera un filtro por texto la sacaría ella también si ustedes entran en LinkedIn por ejemplo María Belén Rodríguez tiene 25 homónimos 25 en LinkedIn lo cual no sabemos qué afectamos si hay tanta cantidad de reclamos qué política tiene Google para beneficiar a los consumidores del Google los usuarios y evitar esto si hay tanta cantidad si Google tiene varias políticas con respecto a eso ningún buscador es responsable del contenido que otro ha puesto no tiene forma de determinar si es legal o ilegal antes de indexarlo no hay ningún órgano judicial que controle lo que publican ciertos servidores no tenemos forma de ver o esta lista de servidores buenos o servidores malos por lo tanto realmente no hay una posibilidad de hacer un control exante pero eso no significa que Google simplemente diga no, no me importa no voy a hacer nada al respecto en primer lugar Google cumple con las órdenes judiciales y cuando se ha especificado el contenido Google lo ha cumplido con ellas de forma diligente en este caso el promedio de cumplimiento no ha pasado los cinco días por lo tanto cualquier persona que se siente ofendida con que sus derechos han sido lesionados de alguna forma tiene los mecanismos al alcance tanto judiciales como extrajudiciales y los buscadores responden a esos reclamos de forma rápida en algunos casos no coincidimos con el reclamo y esos van a ser llevados a la justicia por ejemplo Suharchuk a nosotros se nos pidió remover un blog consideramos que era contenido protegido por la libertad de presión que era discurso político etcétera en ese caso apelamos y creo que los tribunales nos dieron la razón entonces en primer lugar hay muchos reclamos pero no todos los reclamos son es contenido ilegal o que debería desaparecer y por otro lado además de remover el contenido de forma rápida también tenemos mecanismos online o en línea publicados en línea para que los usuarios puedan denunciarlo de hecho Google confía en sus usuarios de que ellos mismos van a denunciar el contenido ilegal esto se da por ejemplo en nuestros propios productos como YouTube o Blogger además de bajar lo que es ilegal también tenemos políticas propias de contenido que por ejemplo incluye en YouTube violencia contra animales bueno nuestra propia comunidad es la que a ver un video tiene un sistema que aprieta un botón y le avisa a Google mira, creemos que este video viola tu política de contenido ¿qué hace Google a la continuación? tiene un equipo de gente especializada además de muchos abogados también mucha gente especializada en revisar el contenido y cada, cada pedido se revisa caso por caso esto no significa que Google garantiza la remoción de su contenido porque voy a repetir o sea nosotros creemos en la libertad de expresión creemos en que la gente debe acceder a la mayor cantidad de información posible en Internet y por supuesto tenemos un negocio sobre eso como usted preguntaba ¿por qué Google hace un índice? sí, somos una empresa muy exitosa pero porque damos un muy buen producto en una serie de áreas pero lo que quiero es que cada, cada reclamo sea judicial vuestro judicial se analiza caso por caso también recibimos cartas de usuarios o sea los usuarios nos escriben nos visitan a nuestra oficina yo personalmente me he sentado y les doy un papel no hace falta una carta de documento no hace falta una formalidad simplemente un reclamo pero tienen que especificar el URL tenemos que saber de qué contenido están hablando y cuál es la base para pedir la remoción en esos casos no estaría afectada la libertad de expresión es una buena pregunta si ustedes si ustedes corrigen tanta cantidad de casos cuando la gente se los reclama en esos casos no habría afectación sí por eso Google es bastante estricto cuando baja contenido de manera unilateral sin que un órgano competente haya declarado la ilícita de ese contenido entonces nos vamos a tratar de evaluar cuando hay una ilegalidad manifiesta o algo que es un delito que es serio que incluso en el mundo no es tolerado temas de abuso de menores pornografía infantil venta ilegal de explosivos etcétera pero es es un área difícil es muy difícil para un equipo de abogados determinar a priori si esto es legal o legal es difícil también para los jueces hacer ese equilibrio lo que les digo es ustedes hacen el equilibrio en definitiva está diciendo que cuando hay afectaciones o sea la libertad de expresión está está admitida nadie la niega pero cuando hay afectaciones como usted bien dijo recién en casos específicos que pueden ser contenidos que ustedes dicen manifiestamente ilegales como pornografía infantil todo eso lo corrigen en el mundo también es manifiestamente ilegal casi todo derecho comparado el uso de la imagen distorsionado eso también lo corrigen porque el derecho de la persona a su imagen está reconocido en casi todo el derecho comparado la objeción suya para que me quede claro es que lo pueden hacer solo si o sea no les parece mal que se haga pero lo pueden hacer solo si le identifican claramente cuáles son las páginas si no nos parece mal que se baje contenido cuando una persona reclama sobre una imagen esa es la pregunta si nos parece mal o bien a ustedes les parece correcto que alguien les haga el reclamo porque es un contenido ilegalmente manifiesto solo lo que piden es que se le identifique las páginas esa es la posición sí fundamentalmente es preciso que se identifique las páginas y cuando la remoción se refiere a contenido que es ilegal nosotros deberíamos cumplir el problema es puedo repetir a veces en primer lugar acá trajo un buen punto que es la notificación de ser privado o judicial y ahí viene el problema de quién va a tomar esa decisión que no es fácil Google está del lado digamos de dejar la mayor cantidad de contenido cuando tiene una duda por eso decimos tiene que ser manifiestamente ilegal hoy en Argentina si dijera esta es mi imagen y ha sido publicada sin mi consentimiento y este es el URL pido que se baje creo que Google lo bajaría de nuevo es un análisis caso por caso usted dijo y por eso no me quedó muy claro que se podía pedir previamente que no se indexe una fotografía quiere decir que María Belén Rodríguez podría haber dicho previamente no indexen mi fotografía exacto o sea cuando antes o sea en el momento que ella sube fotografías para modelaje por ejemplo y puede decir no la indexen esa es su relación con el sitio o sea por ejemplo si ella tres imágenes por las cuales fue condenada Google es una en Gente otra en Diario 26 y otra en el sitio de la agencia de modelos de la actora que es Doto Models ella obviamente consentió que le sacaran la foto que estaban ahí y después el sitio la forma de operar de internet es que o sea el sitio puede marcar este sitio no se indexa cada contenido en particular puede marcarlo si se indexa o no este sitio no se indexa y el consentimiento del sitio estuvo dado si no no se hubiera indexado el sitio controla el contenido y controla el proceso de indexación al detalle URL por URL imagen por imagen puede autorizar la indexación por el buscador de vino de Yahoo y no la de Google o de todos los buscadores o de ninguno gracias y otra pregunta que tiene que ver con la sentencia de cámara cuando en la sentencia dice que en los resultados de búsqueda por imágenes o sea en los thumbnails entiendo yo es posible programar la página o sea para ustedes sería posible programar la página para evitar que se puedan copiar sus contenidos y esto ustedes no lo hacen es así es posible entonces evitar que de los thumbnails se bajen se copien se agranden y se achiquen etcétera yo sé que todas esas copias de thumbnails se hacen con otros programas que no son de Google pero que Donald que es el experto en esto lo conté si un usuario puede copiar cualquier imagen del internet del web porque hay herramientas en el sistema de operating system del computador claro pero acá lo que dice la sentencia es que ustedes o sea Google puede evitar que es posible dice programar la página para evitar que se puedan copiar los contenidos yo esto pregunto ¿es posible como dice la sentencia de cámara o no es posible? esto es imposible ¿es imposible que ustedes programen esto así como dice la sentencia? Google no puede controlar que los thumbnails o sea no puede evitar que los thumbnails se copien y se por ejemplo se impriman es imposible para ustedes bueno gracias yo voy a hacer solamente una pregunta referida del expediente ya que se ha hablado en general del expediente surge acreditado que Yahoo efectó el bloqueo general de todas las vinculaciones de la actora con las páginas pornográficas y de oferta sexual ¿cuál es el motivo por el cual el buscador de Google no puede hacerlo? bueno yo creo que en primer lugar Yahoo bloqueó todos los resultados de búsqueda con el nombre del actor con el nombre de la actora y de todas sus homónimas es decir eso es censura porque es una política que yo no la critico para nada pero Yahoo la adoptó para evitar multas en todos estos expedientes que es un sobrebloqueo digamos para cubrirse de que no le quede justamente porque no puede hacer el control previo bloquea todo el resultado con el nombre de la actora hubo momentos en que por ejemplo si uno ponía en Yahoo Diego Maradona o Susana Jiménez no salía nada entonces eso es el impacto que tiene una ley que es incierta sobre si lo van a castigar por hacer un control previo el hecho concreto es que Yahoo tuvo una política lo pueden explicar mejor ellos de bloquear todo el resultado que fuera con el nombre incluso esto ni siquiera le evitó sanciones en este expediente porque como bloqueó creo que fue así María Belén Rodríguez si uno ponía Belén Rodríguez seguían apareciendo incluso Yahoo por esta política tuvo reclamos a la inversa hubo en el caso de Mariana Arias bloqueó todos los resultados con Arias y hubo un juez de La Plata que lo demandó para que vuelvan a poner la información de él porque estaba bloqueado de manera tal que en los hechos el efecto que tiene una medida de este tipo es que el buscador se protege digamos se protege económicamente y empieza a bloquear más de lo que debiera realiza a continuación su informe en el tribunal la codemandada Yahudia Argentina a través de su orador doctor Alberto Buérez excelentísima corte suprema voy a hablar en primer lugar y el doctor tal en todo caso va a complementar ambos en el carácter de oradores voy a simplificar muchas cosas que tenía pensado decir en aras del tiempo restringido que se nos ha asignado y dado que se han conversado ya numerosas cuestiones de interés sobre los puntos que iba a abordar concretamente el primer punto era el de la responsabilidad actividad riesgosa culpa acto lícito y justificación ¿qué es actividad riesgosa? este es el tema que aparentemente todavía no se explicó con profundidad no se desarrolló en estas exposiciones en el derecho italiano hay un artículo 2051 que reproduce aproximadamente nuestro artículo 1113 segundo párrafo responsabilidad del custodio guardador por el hecho de las cosas pero el artículo clave en realidad es el artículo es el texto del artículo 2050 que se refiere a las actividades riesgosas por la naturaleza de ellas o por los medios de su utilización y para la liberación debe demostrarse que se adoptaron todas las medidas idóneas para evitar el daño esta norma es capital y fundamental aunque sea derecho comparado para analizar que es una actividad riesgosa porque antes del código italiano del 42 ni el código italiano del 1865 ni el código francés ni el código alemán el BGB ni ningún otro cuerpo de leyes había abordado este tema y los autores italianos fueron los que profundizaron precisamente en esto la actividad peligrosa que de bien entendido no es la simple actividad que potencialmente puede causar un daño el criterio calificativo es relativo y depende de la ciencia de las mutaciones científicas de la técnica y de otras circunstancias muy complejas se ha dicho que la actividad es peligrosa cuando de antemano ex antes puede resultar fuente de un riesgo serio de nocividad inclusive se ha exigido que esa actividad sea altamente riesgosa o especialmente riesgosa como dice algún proyecto de código que se hizo en nuestro país este punto de partida es importante para revelar el alcance restringido que la doctrina italiana y la doctrina portuguesa que ulteriormente se ocupó del código de Portugal de 1966 ha dado a la actividad peligrosa a la actividad riesgosa restringiéndola grandemente por de pronto y en primer lugar se considera que la actividad riesgosa para ser tal supone que quien la ejerce tiene la posibilidad de tomar atentas medidas de control de cautela vale decir que se deben adoptar todos los medios para evitar daños Pietro Trimarki que es el paladín del riesgo de empresa prácticamente decía que una actividad peligrosa supone una responsabilidad por riesgo objetivamente evitable como primera premisa extraemos esta conclusión si aquí hay una razonable imposibilidad de adoptar medidas previas antes por lo menos de forma generalizada a priori es evidente que ello hace concluir que no hay actividad riesgosa los motores de búsqueda como se ha dicho aquí reiteradamente ubicados en la categoría de intermediarios no crean ni editan la información existente en la red sino que la recorren e indexan mediante programas que emplean algoritmos matemáticos aunque es posible que el buscador individualice y bloquee un contenido aislado concreto o específico si se le indica su ilicitud o que lo haga espontáneamente como se ha dicho a veces aplicando ese brocardo del caso serán de los Estados Unidos de América de la Corte el buen samaritano resulta imposible técnica y económicamente monitorear previamente los millones de contenidos que existen en la red por su volumen y además por su velocidad de cambio sostener lo contrario importa tanto como propender a la censura previa y desconocer por completo el dato económico siendo que más allá de los criterios que se sigan en torno al análisis económico del derecho en sus formulaciones puras liberales extremas etcétera etcétera lo cierto es que el derecho y las decisiones judiciales como lo ha dicho esta Corte Suprema en algunas oportunidades no pueden desentenderse de la economía máxime cuando las exigencias desproporcionadas pueden reconducir como en este caso a la supresión de la actividad a la desaparición de la actividad lisa y llanamente esta imposibilidad técnica y económica es otro argumento que repele la actividad riesgosa ¿no? a la imposibilidad nemo tenetur un principio general del derecho de daños y del derecho privado y público en general por lo demás la actividad riesgosa o peligrosa exige que se puedan adoptar medidas adecuadas de prevención ex ante y si el buscador no está obligado ex ante reitero a controlar los contenidos ni podría hacerlo y ni siquiera debe bloquear la información anticipadamente salvo una notificación de una ilicitud concreta que nosotros obtenemos que es judicial salvo casos muy patentes ostensibles palmarios lo cierto es que no se verifican tampoco bajo esta óptica los presupuestos para que se configure la actividad riesgosa además los buscadores procesan enorme cantidad de datos y permiten que ellos los que están en la red sean de fácil acceso para todos los usuarios aquí se dijo el otro día por alguno de los amigos curia que si no existieran motores de búsqueda los usuarios deberían conocer todas las direcciones web de los sitios a los que pretenden acceder vale decir que la actividad es sumamente beneficiosa para los usuarios y reafirma el interés general que posee el acceso a internet y que está consagrado en el decreto 479 del año 97 hay otros argumentos en fin en la doctrina se han restringido ciertas actividades de envergadura y de interés por distintos medios esto para la interpretación acerca de si una actividad es o no riesgosa cuando no se quiere sacrificar la economía de una empresa en particular por diversas razones por ejemplo hay leyes que en materia de energía nuclear con fines pacíficos solamente hacen responsable a uno de los integrantes de la cadena de circulación el caso al que me estoy refiriendo que responsabiliza al que ejerce la energía al que la usa pero obsuelve a todos los restantes agentes de la cadena de circulación de comercialización lo que Pietro Reginio el gran jurista italiano denomina responsabilidad canalizada la segunda precisión que hay que hacer aquí es que donde se ha estudiado este tema de la actividad peligrosa o riesgosa muchísimos autores se resisten a aceptar que la liberación del sindicado como responsable se realice exclusivamente sobre la base de la causa ajena de la ruptura del nexo causal así por ejemplo en Italia y también en Portugal de Almeida Costa por caso hablan de que basta con la falta de culpa otros dicen que debe puede alcanzar para liberar al sindicado como responsable la dirigencia profesional otros dicen una dirigencia superior que sería lo opuesto a la culpa levísima y Pietro Trimarki precisamente este difusor del riesgo de empresa dice que hay que probar algo más que la no culpa pero algo menos que el caso fortuito Carlo Castronovo el notable jurista italiano que se ha ocupado tanto de la responsabilidad en un trabajo ya de 30 años atrás sobre los productos defectuosos dice que no es fácil desvincular el riesgo de empresa de la falta de culpa esto demuestra que ante el riesgo ha sido muy importante en la evolución del sistema de responsabilidad civil y yo esto lo he declarado y defendido con ahínco lo cierto es que no debe desorbitarse no debe desbordarse o distorsionarse como advierte en las leyes muchas veces aparecen entre mezclado riesgo y culpa esto ocurre en la responsabilidad por productos donde los jueces no no les alcanza a los jueces con la prueba del daño para que advenga el riesgo de forma automática sino que exigen la prueba del defecto culpa e inclusive se advierte todavía mejor en la responsabilidad por medicamentos si se aplican las teorías universales de la Unión Europea y de los tribunales y leyes de los Estados Unidos de América la teoría de las expectativas en esta materia es un mix de riesgo y culpa y la teoría de los riesgos y beneficios que está recogida en la Restartement Fair of Tor Prado's Liability propone una responsabilidad evidentemente subjetiva sobre todo para los defectos de diseño o de proyecto y los defectos de información Zavala de González que dedicó gran parte de su obra al riesgo dice que así como se han criticado enfáticamente las presunciones irreflagables de culpa las ficciones resulta lamentable que un objetivismo al tranza no repare que el riesgo no es cualquier peligro sino un peligro específico calificado especial que no puede ser inventado a gusto del intérprete sino que tiene que ser descubrido sobre la base de los valores sobre la base de métodos axiológicos en las entrañas del ordenamiento nosotros pensamos nuestra parte piensa que en definitiva el riesgo debe ser descartado y que la actividad de los buscadores a priori es un acto lícito un acto justificado por la libertad de expresión por el interés general y por otras circunstancias que por razones de tiempo no voy a expresar y que la antítesis riego o culpa debe reconducirse a su justo lugar o a su razonable lugar si descartamos el riego y sostenemos que el acto es lícito parecería que tampoco la culpa en este proceso inicial tampoco la culpa tiene cabida porque la antijuridicidad o ilicitud objetiva es un prios y la culpabilidad un posterius en todo caso podría hablarse de culpa si se imagina que la víctima está habilitada para intimar extrajudicialmente al buscador para que retire un sitio perdón un contenido concreto aislado o particular en cuyo caso el buscador podría ponderar la conducta obrada la conducta debida sobre esa base de los artículos 512 902 909 el patrón del buen empresario del muy buen empresario medio me parece en cambio que si la retirada se realiza por vía judicial como lo propone la ley española la ley española o la de órgano competente la ley de Brasil y gran parte de la doctrina la orden debe ser acatada sin más una vez que está firme sin que pueda siquiera discurrirse sobre la culpa o sobre la ausencia de culpa estas disquisiciones están avaladas como dijo el señor presidente al iniciar su alocución por el derecho comparado universal nadie habla ni habló en el derecho universal normativamente considerado de una actividad riesgosa las dos leyes de Estados Unidos la ley federal de decencia de las comunicaciones del 96 complementada por la Digital Millennium Copyright Act de 1998 la directiva de la Unión Europea 2031 que consagra el principio de neutralidad sin prejuicio de que pueda existir el doctor discúlpeme que lo interrumpa pero nos queda clara su posición respecto del riesgo y de la configuración de la ilicitud a partir de la determinación del hecho que es lo que usted plantea una pregunta solamente que es lo que me preguntó antes el doctor Maqueda la respuesta que dio la parte que usted representa la medida cautelar solicitada fue suspender todas las páginas eso continúa afectó la libertad de expresión ¿cuál es su visión respecto de eso? Bueno lo hizo porque no tenía otro remedio de la forma quizás imperfecta con que los jueces disponían las medidas cautelares porque luego recondujeron sus conductas y determinaron concretamente el sitio donde se encontraba lo que él facilitaba la retirada de el contenido injurioso y no perjudicaba en general a un conjunto a lo mejor de personas inclusive a la propia persona que estaba formulando la solicitud Google decidió esto porque no tenía otro método no sé si aquí necesitan una explicación más extensa la persona técnica pero esta es la razón bueno damos por terminada la audiencia muchas gracias